Notimex, 25 de julio de 2018, 9 México cerró con dos oros en los relevos 4x100 combinado, ambas ramas en la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en donde además el equipo femenil impuso récord de competencia. María Fernanda González, Melisa Rodríguez, Carolina Guevara y Liliana Ibáñez se coronaron en la prueba de los 4x100 metros relevo combinado con un tiempo de minutos y de paso ser nuevo récord centroamericano. Mientras que en la misma prueba, pero en masculino, Anderson, Mauro Castillo, Miguel Gutiérrez y Jorge Higa se llevaron el oro con un tiempo de minutos y de la misma manera con récord de la justa.